Lágrimas que no mojan nada Una jugada rara que interpreta que yo se la doy con el pie o no sé y la verdad que no tengo intención de dársela, la pelota me pica quiero meter el pie, me pegan a rodillas y bueno, ahí tomó como que yo se la había dado Aparte estaba Walter y estaba el loco, la pudieron haber sacado tranquilamente pero bueno, fue una mala suerte y bueno, lamentablemente tuvimos que correrlo con un gol Durante el partido o en ese momento, ¿qué hablaron con el árbitro? ¿Qué les dijo el árbitro? No, no, no dijo que yo se la doy con el pie él decía, tenía sostenido que yo se la había dado a él con el pie y la verdad que nunca tuve la intención de dársela Lo primero que hago, le pregunto al primer asistente me dice, no la veo, le digo, no, pues yo te pregunto le digo, dando con la rodilla, si te cobran indirecto, me dijo que no que con la rodilla no, con la rodilla, con el muslo se la puede dar con el pecho, con la cabeza, se la puede dar se equivocó el árbitro, pero bueno, ya está, nos costaron tres puntos y bueno, hay que pensar en lo que viene